¡Suscríbete! Para que tengas una gran información por parte del Mr. que no te vas a arrepentir como ya mencioné Entonces vamos a ir en busca de la información que acaba de llegar a Free Fire Ratan Pues te había comunicado anteriormente que Garena pues tiene este evento Sueños en Bermuda Lo cual pues también te dije en videos anteriores que vas a reclamar un traje de forma gratuita Y estás viendo en tu pantalla más detalles un traje de mujer bastante interesante Pues vaya ya está disponible Y entonces entre otras recompensas muy interesantes lo cual vamos a evaluar Entonces encontramos el evento Sueños en Bermuda Mi Gemelo Ok pues al momento de ingresar encontramos un evento web En todo caso pues vamos a ver de qué se trata Nos indican pues vamos a hacer una prueba Y nos van a entregar pues tokens lo cual vamos a necesitar mi hermano importante ¿Qué palabra? Pues te describen mejor Compartido y desinterés obviamente orientado a objetivos ¿No? Lo positivo mi hermano ¿Cuál es tu estilo de batalla favorito? Usar diferentes objetos como para desgluegranadas Una experiencia de batalla variada Usar tu arma preferida y concentrarte en dispueno Lo que venga mi hermano Así de simple Etiqueta te describe mejor Lobo solitario mejor amigo Pues lobo solitario quiere decir que juega solito acaso Pues realmente no Y tengo las recompensas y ya está Pero pues ahí está ¿Quién será el gemelo del mister? No lo sé mi hermano pero nos dice Eres alguien que empuja los límites para hacer las cosas Eres una mezcla de cerebro y fuerza Y no tienes miedo de ensuciarte las manos Obviamente no mi hermano Pero eso vamos a dejarlo aquí Y también tenemos nuevamente el regreso Del modo cabezotas Pero con una modificación Y por ese lado me sirve También continuamos con el calendario mi hermano Pues importante ¿No? Tenemos recompensas Esta cosita Una mochila interesante Tokens, skin de arma Sartén también El back mi hermano Con la temática de un huevillo Eso está bastante top Por fin Garena Está regalando cosas diferentes Arrancamos con esto Recuerda mi hermano Que recién vas a reclamar estas recompensas A partir del día 21 de enero Ya sabes Tenemos aquí esto Pues una mochila bastante top Me sirve Ok ¿Esto qué es mi hermano? Una ardilla o algo referente Pues de sándwich ¿No? Alvin y Lázaro Dejémoslo ahí Pero pues vaya Una hamburguesa Bueno un sándwich Ok Pero Está interesante Y de forma gratuita Gracias Garenita Por esto Es lo que necesita Free Fire Latam No cualquier cosa mi hermano No solamente son diamantes También la comunidad Si quieres que siga apoyando Pues obviamente Recompensas gratuitas Ok Sé que me estás escuchando Y sé que lees los comentarios Que realiza mi comunidad Me he dado cuenta Me he dado cuenta mi hermano Así que tenemos también esto Por jugar cabezotas Vamos a verificar mi hermano Pues Qué atributos tiene A lo mejor son chetados A lo mejor es lo mismo Vamos a ver Bueno en mi caso Aumentó a este apartado Vamos a dejarlo ahí Simplemente pues Si existe un cambio Te voy a estar informando Y recuerda No solo es eso Al momento De ingresar A este apartado O vaya Pues una temática interesante Recuerda que estos cositos Puedes encontrarlo En estos apartados Battle Royale Ingresando al juego diario Duelo de escuadras O también pues misiones Incluyendo pues En el mapa Ok En este caso Tenemos recompensa ¿Qué es esto Garena? Por favor Al menos 100 diamantitos Por favor Para Latan Ya es hora Ya mi hermano 2023 ¿Qué estás esperando? O también regresa Pues los diamantes Del lobby Y listo ¿No? Tenemos la ruleta Pues esta cosa Koi Que dejémoslo ahí Utilice esto Y me salió con pocos diamantes Así que Es una opción También pues mi gemelo Que acabo de Obviamente Ingresar Dejémoslo ahí Recuerda importante Que puedes realizar las misiones Esto es parte de Free Fire Latan Mi hermano No es la región de Indonesia Pues parece ¿No? Por las misiones También pues Por las cosas gratis Incluyendo a mi hermano Un bonus En este caso No se especifica Que encuentre el árbol De la fortuna En Bermuda Para obtener tokens De comida y botín Obtener una vez Por partida ¿Ok? Serás más fuerte Este año Gracias Granita Como puedes ver En tu pantalla Vamos a ir en busca De ese árbol De la fortuna Lo cual te aparece En el mapa Así que No hay ningún problema Para estar buscándolo También recuerda Pues en este apartado Battle Royale Solamente aplica En Bermuda Y en todo caso Al momento de caer Mi hermano Es un caos Porque vaya La comunidad Va directamente ahí Pero de eso Pero de eso se trata Mi hermano Este evento Sueños en Bermuda Todos cayendo Como viejos tiempos En Factory ¿Recuerdan? Pero algunos No más recuerdan eso A puños Pero en este caso Pues mi hermano Al momento de caer En ese árbol De la fortuna Empieza la batalla Pues lo que es Free Fire Recordando viejos tiempos Y por eso Me sirve En este caso Pues estamos aniquilando A ciertas personas Estaba cayendo A lo mejor Pues te ha dejado Un clic Para que tengas Una referencia Pero esto Está bastante interesante No utilizo Pues una cuenta Botxito Porque no hay nada Que yo diga Ok Me sirve Tengo que completar Misiones rápidas No Simplemente pues He agregado Pues una partida normal Y empieza Esto que la verdad Está bastante interesante Recalcar Que puedes solamente Puedes agarrar Un regalito Por cada partida Si quieres utilizar Una cuenta Pues Botxito O quieres emparejar En emuladores Pues es un poco aburrido Porque no hay nada Mi hermano Pero pues en clásico Si está bastante bueno O también pues Para los celulares En clasificatoria También interesante Porque eso Pues se va a descontrolar Imagínate pues Esto con escuadra Lo bueno que en solitario Pues bueno En modo de solo Pues vas a revivir Tienes una oportunidad más Y eso está bastante interesante Estás viendo pantalla El mister El sobreviviente Pero también me dieron piso Mi hermano En varias ocasiones Así que Eso está bastante cool Déjame saber en la caja Comentarios ¿Sobreviviste al primer intento? O simplemente Te mandaron al lobby Quiero verte En los comentarios Uy aparte de también Pues vamos a verificar Los invitados Han traído algo Ok para la cena Nada por aquí Relleno de Maxi En Ayato Pues unos tickets No me interesan mucho Ok Aquí sí Viene algo bueno Este skin de la OZ Mi hermano De forma gratuita Fue obviamente Pues en la región De Brasil Con diamantes Y en la TAM Después de un año Pues llegó Pero pues Ya está De forma gratis Se muestra en el lobby Y me va a servir Obviamente Para la colección Garena está regalando Skin de OZ Pues en varias ocasiones Y esto no tiene que ver Con la temática Pero de igual forma Me va a servir Esto llegó en navidad Hace pues un año atrás Pero bueno Ya está en la TAM También tenemos La siguiente recompensa El traje de mujer Mi hermano Paquete Chef del caos Ok Un trajecito Bastante interesante Tenemos aquí La parte superior Ok Me sirve todo esto De forma gratuita Pero también Garena Tienes que pensar En los hombres También Me refiero A la comunidad Pues que sea equitativa Trajes de hombre Y de mujer Pues también es bueno No solamente Trajes de mujer Porque pues yo sé Que los trajes de mujer No se pueden vender Tanto como los trajes De hombre Pero también Ya estamos en el 2023 Tienes que entender Que la comunidad También necesita Pues reclamar Premios de forma gratuita Ya sea equitativo Por favor Yo sé que tú Estás leyendo Los comentarios Y también pues Analizas Los videos del mister Me he dado cuenta Gracias Por eso también Importante a veces Motívate a dejarme Un comentario Garenita Por favor Decentemente Claro que sí Entonces Al final Tenemos la recompensa Una cajita misteriosa La caja de la cena La caja de la cena deliciosa ¿Qué será? No lo sé Mi hermano Pero bueno Vas adelante Vamos a ver De qué se trata Te comento que Pues hace un momento Pensé que esto Estaba grabando Y le di a la cena A esta campanita Salió la mascotita Me ofreció algo Y tenemos aquí esto Pero no se grabó Lamentablemente Dice Me siento mucho mejor Tu comida Me ha renovado Ok Skelly está ahí Todo ok Vamos a ir en busca Nuevamente Estos token Espero que sí Esté grabando Sí efectivamente Aumentando esto Mi hermano Y espero que ya Con esto Pueda completar La barrita Para que aumente Una recompensa Al menos ¿Cómo así? ¿Cómo así Garena Me quedé en uno? Pues Se cancela todo Mi hermano Pero no hay problema De igual forma Pues estas son Las recompensas Las ambiciones Que tienes que reclamar Poco a poco Pues esto va a ir Aumentando Y listo Mi hermano Un evento Bastante Fácil Y para que puedas Reclamar de forma rápida Y como dato Y final te comento Que han agregado Esto también Mi hermano Pues premios Por entrar Esto recién inicia El día 21 También Solamente ingresa El juego Reclama esto Un bat El diseño Está bastante agradable Y me va a servir Obviamente Para la colección Tenemos pues Misiones diarias Que ya sabemos Lo clásico De Garena Eso vamos a dejarlo ahí La scar Relleno Y después Esta barra Va a ir completando Para reclamar Pues recompensas Adicionales Y entonces Dejamos a ver En la caja De comentarios Que piensas Al respecto Esta gran información Que tengas Un excelente día Así que Deja tu Évigo like Chao Chao Dejamos a ver